El Grupo Parlamentario del PRI invitó al señor Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado para que nos platicara respecto al presupuesto. Fue una reunión por lo menos de hora y media donde estuvimos platicando, discutiendo los alcances de este presupuesto. Nos hemos comprometido al señor Secretario para que el próximo jueves a las 7 de la noche estemos todos los diputados de todos los grupos parlamentarios para hacer una revisión puntual de las partidas, de la importancia de los planes y del alcance de este presupuesto que tiene solamente un aumento del 5.7% que en números generales tiene que ver con los compromisos laborales que tiene en el gasto corriente de este gobierno. ¿Cuáles son las prioridades para el próximo año? Bueno, sin duda, él ha hablado de la prioridad de fortalecer en materia de educación, salud y el desarrollo social que es uno de los temas junto con seguridad pública y el campo, Torales, que él marcó hace un momento. Y bueno, nos pareció que Tomás Ruiz sigue siendo un funcionario que conoce del tema. Nos habló de la reestructuración, nos dio esperanzas muy positivas en los próximos días que dará a conocer a los veracruzados. Gracias por ver el video.